Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika el día de hoy les traigo un maquillaje y es utilizando un color y es este tono, un tono fucsia, que puede ser el tono fucsia que ustedes tengan en casa, bien, comenzamos como primer utilizaré este de Jordani Gold ya utilizaré como prebase este iluminador de Natura 1 en el tono rosé y es porque quiero darle un tono jugoso al rostro o iluminado, bien creo que usé mucho pero vamos a ver que pasa miren ahora aplicaré una base y este es de Lebel en el tono medio 6 bueno, la última el zapato aplicaré polvos sueltos de Perfect Cover utilizaré estas perlas bronceadoras que también dan la función de rubor y no apliqué corrector me olvidé el corrector bien, voy a aplicar un poquitito de corrector porque me olvidé el corrector a ver bien, y como voy a utilizar un color escandaloso en los ojos voy a utilizar o voy a hacer un baking iré moldeando mis cejas con este fijador de cejas de Ori Flame lo que haré es aplicar este fucsia así, de frente me olvidé de usar el primer y utilizaré este iluminador para la parte interna del párpado ahora que ya secó el iluminador voy a utilizar el mismo tono marrón este tono marrón para difuminar los costados y la parte externa del ojo bien ahora me delinearé este es un delineador de Essica Pro bien queridos amigos gracias por estar aquí gracias por ver este video no te olvides de suscribirte al canal darle like al videito activa la campanita de notificaciones y déjame los comentarios que tú desees bien nos vemos chao gracias por ver el video